Llega la noche y con ella el fin de la jornada para muchos, mientras para otros es el comienzo de una nueva rutina. Cierto es que cualquiera sea tu situación, queremos acompañarte con esta oración de la noche, llegando a cada hogar, trabajo, medio de transporte o cualquier lugar desde donde te dispones a escuchar este mensaje. Hoy, con una intención muy particular, pues vamos a depositar en las manos del Maestro toda intención, toda necesidad, toda dolencia, queja, tristeza, anhelo o sueño que actualmente te acompaña en la vida. Vamos a orar juntos con pleno uso de nuestra facultad como hijos de Dios y con absoluta confianza de que Dios nos escucha y Jesús nos acompaña. Pues la palabra de Dios dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es nuestra esperanza, Señor, la posibilidad de acudir a ti siempre. Pues tú no eres un Dios lejano, una figura inalcanzable a la cual sólo debemos rendirle tributo y adoración. Porque, aunque cierto es que te gozas en la alabanza de tus hijos, cierto también es que tú te has placido en tener una relación real y cercana con la humanidad. Tú quieres que te reconozcamos como el Dios todopoderoso, pero también quieres que con cariño y confianza te llamemos Padre. Papá, por eso yo hoy clamo tu nombre. Te llamo como un niño que teme y que necesita, como un pequeño desorientado, que no sabe cómo ni por dónde avanzar. Clamo a ti porque eres mi refugio seguro, mi amparo y mi fortaleza. Tú eres la fuente de toda verdad y si un consejo quiero o necesito para mi vida, no quiero recibirlo del mundo, la moda o una falsa sociedad. Tampoco de malos amigos o influencias. Yo quiero que ese consejo salga de tu palabra. Yo quiero que el tiempo y las formas las dispongas tú. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 nos enseña no se inquietan por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta noche y tomando esta palabra dada por el apóstol Pablo a los habitantes de Filipo, yo pretendo humildemente, Señor, orar por todas mis necesidades y la de todas las personas que hoy me acompañan en esta oración. Permítenos tomarla como una promesa. Facultanos para orar con poder en tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, para que nuestras palabras lleguen a ti con agrado y podamos esperar tranquilamente mientras tu voluntad se hace realidad. Tal vez no siempre como queremos, pero estoy seguro que siempre a nuestro favor. Padre bueno, lo primero que quiero pedirte es que mantengas en nosotros la calma y la tranquilidad por encima de toda circunstancia. Ayúdanos por favor a manejar nuestras emociones, a tener control de nuestros sentimientos y pensamientos para que de esta manera la angustia, la ansiedad, la depresión, el estrés o la incertidumbre no gobiernen nuestra oración. Más bien, como lo indica el apóstol Pablo, no estemos inquietos por nada y en toda ocasión, con oración y ruego presentemos nuestras peticiones con acción de gracias. Entonces, confiados en ti, Señor, que todo lo puedes y manteniendo la paz en nuestros corazones, pensamientos y palabras, hoy nos disponemos a orar presentándote toda necesidad para que tú tomes el control y obres según tu tiempo y voluntad en nuestras vidas. Padre bueno, gracias por la vida y la conciencia de pecado que nos has dado como una revelación del Espíritu Santo para corregir nuestro proceder. Gracias por toda circunstancia que acompaña nuestro caminar, pues estamos seguros, Señor, de que todo obra para bien a quienes te amamos y te servimos, papá. Gracias, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos. Gracias porque sea lo que sea que esté pasando, estoy seguro que tú, Señor, estás obrando. Gracias porque aunque no lo entendemos hoy, seguramente mañana tú nos mostrarás que nos has librado de un mal mayor y que tus manos sostienen cada proceso vital de nuestro cuerpo. Por favor, controla cada diagnóstico, cada examen o procedimiento que sea realizado. Guía las manos de los médicos, mi Señor, para que obren en pos de tu voluntad y que nada suceda contrario a lo que deseas, Señor, pues confiamos en que nuestra salud es tuya y tú sabes muy bien cómo operar en lo secreto para glorificarte en nuestras vidas. Alienta, Padre bueno, a todo el personal médico para que obren con dedicación, esfuerzo y mucho cariño. Que sean pacientes y voluntariosos, pues sabemos que su trabajo es muy difícil y que su carga es pesada. Por eso, clamamos para que tu gracia esté con ellos y puedas dinamizar y facilitar su labor. Gracias, Padre, por guardarnos de todo mal. Gracias porque incontables son las veces que en lo invisible tú has obrado a nuestro favor, especialmente cuando en muchas ocasiones nosotros mismos nos hemos expuesto a peligros innecesarios guiados por nuestra necedad. Gracias porque tu presencia ha sido constante y protectora. Nos has permitido vivir una buena vida, guardando nuestra salida y nuestra entrada para llegar siempre a casa con bienestar y salud. Gracias porque incluso nuestros pies has guardado de tropezar constantemente y aún cuando hemos tropezado y caído, tú nos has levantado, nos has limpiado, sanado nuestras heridas y restaurado para seguir adelante. Gracias, Padre, por nuestro trabajo. Gracias por la oportunidad de valernos por nosotros mismos y gracias porque incluso cuando no hemos podido hacerlo, tú has dispuesto de personas buenas que nos aman y que han cuidado de nosotros de manera especial y amorosa. Gracias porque mi trabajo me dignifica, me hace sentir útil e importante. Gracias aún por la espera, pues sé muy bien que los que no tienen trabajo pronto lo conseguirán y tú suplirás el pan a su casa para que no tengan necesidad. Bien lo dice tu palabra, mi Señor, y yo creo en ella, pues no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, mi hermano, solo espera y confía, pues Dios te suplirá de un buen trabajo, uno acorde a tus capacidades y que te permita demostrar todos los dones y frutos que has desarrollado en el Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos concede de estudiar y prepararnos. Gracias por todos los hermanos que crecen en conocimiento, tanto en sus disciplinas profesionales como en el estudio de la palabra que da vida. Guíalos, por favor, Padre mío, aclara sus mentes y sus pensamientos. Concédeles sabiduría de lo alto para que con mucha disciplina puedan avanzar hasta el final. Padre, finalmente quiero agradecerte por todas las metas, sueños y anhelos cumplidos. Gracias porque un día apenas eran intenciones del corazón. Pero poco a poco, con el paso del tiempo y tu bendición, nos has permitido construir todo de lo que hoy gozamos. Y aunque para algunos no parezca mucho, para mí ha sido bueno, justo y me ha bastado para gozarme todos los días en tu bendición. Gracias también por todas las bendiciones que están por venir. Gracias por todas las intenciones y sueños que has sembrado en el corazón de mis hermanos. Aprovecho también para pedirte, Señor, que depures nuestro corazón y que si algún sentir no tiene que ver contigo, si algún deseo obedece más a la carne que al espíritu o no tiene que ver con tu voluntad, por favor, Señor, deséchalo, bórralo de nuestro anhelo y que solo persista todo lo que es bueno, agradable y de bendición para nuestras vidas y el bienestar de los que nos rodean. Padre bueno, bendito sea tu nombre y bendita la hora en que puedo venir a ti. Ahora que ya presentamos nuestras súplicas en oración y ruego con acción de gracias, permítenos esperar con gozo y paz tu voluntad. Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidando nuestros pensamientos y corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estimado oyente, gracias por compartir con nosotros este mensaje hasta el final. Si te ha bendecido nuestro ministerio y deseas apoyarnos, una buena forma de hacerlo al tiempo que fortaleces tu relación con Dios es adquiriendo nuestros libros virtuales y físicos en Amazon. Allí encontrarás 365 reflexiones que te ayudarán en tu diario vivir, 30 promesas de Dios que transformarán tu vida, 30 oraciones poderosas para recibir milagros en tu vida y 30 oraciones para entregar tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Gracias por tu apoyo y tu compañía. Dios te bendiga. Gracias.